Muy buenos días, 7.14 de la mañana, Patricia Sturla. Buenos días. ¿Qué tal, Cora? ¿Cómo estás? Gracias por los pantalocitos cortos. Ay, qué pesada. Yo creo que es la primera vez que vienes en pantalocitos cortos acá en... Sí, me atreví, es que hace mucho calor y aparte el segmento de hoy va a dar más calor todavía. Para las damas, sí. Bueno, ¿es trajes de baño para este verano? Es trajes de baños para hombres, para este verano, para darnos una idea de un look un poquitito más internacional, ¿no? Para adoptar el love de Brasil. Oh, y por eso la canción de International Love. Y aquí tenemos obviamente la asistencia de Fernanda. Claro. Con el primer modelo. Los veo un poco sequitos, así como medio resecos. Ah, le está poniendo la crema. Ya está listo. Sí, el bronceador, gracias. Ajá. A ver, cuéntame ahora después de la interrupción abrupta de... Estos muchachos nos muestran realmente cómo uno debería de ir a la playa, ¿no? ¿En serio? ¿Yo tengo que ir así a la playa? Yo creo que sí. Yo creo que a las televidentes les encantaría si tú fuese así a la playa. ¿Por qué? Porque mira, básicamente son cómodos, primeramente. Uno va para a lo que va, ¿no? Para tomar sol y para practicar algún deporte en el agua también, ¿no? Nadar y jugar y sentirse que realmente está disfrutando. Porque muchas veces los pantalones son un poquitito más largos, ¿no? Entonces debemos de considerar que uno se tiene que broncear. Ajá, ya veo. Y ya veo que también tiene algunos diseños este traje de baño. Sí, tenemos muchos diseños el día de hoy. Podemos pasar por el próximo. Ah, con el próximo. Entonces, por favor. Modelo. Ok. Y fíjate los colores que son muy vivos, muy llamativos. Y estos son truzas y en Brasil se le llaman zunga. 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 Zunga para ti. Zunga. Y estos son amarillos. Estos son obviamente amarillos. Y los que los hacen son fabricados en Brasil por Carioca Wear y que se pueden encontrar en cariocawear.com para quien está interesado. Bueno, aunque no hay mucho de qué hablar, háblame de la tela, aunque sea. Bueno, estos, como dije, son una tela específicamente cómoda porque es tipo spandex que son, obviamente, se estrechan a la comodidad del cuerpo. Y lo que está muy de moda, como él tiene atrás, el escrito, viene de moda muchísimo, aparte de la marca, con Brasil y con los diferentes nombres de diferentes países. París, pasamos con el otro modelo porque, como dije, tenemos muchos, muchos el día de hoy. Hay otro, hay otro. Este es para. Aquí estamos bien, ¿verdad? Ok, aquí estamos bien. Fernanda, tremenda. Ella vino de Escocia. Entonces, aquí tenemos los retro shorts, los pantaloncitos retros que se usaban en los finales de los 70, principios de los 80 y ahora están de nuevo para quien, obviamente, quiere ir a la playa y se siente más cómodo usando algo un poquito más grande. Es algo PG-13, más o menos. Exacto. ¿Y cuál de estos tres que pasaron te pondrías? Este que vemos ahora, sí. El otro, si me pongo los otros, entonces llamo demasiado la atención. Pero estás de acuerdo conmigo que uno tiene que irse a broncear a la playa, ¿no? Sí, definitivamente hay que irse a broncear, aunque yo no tengo que broncearme mucho. Ah, ¿qué tenemos dos más? Bueno, este es rápidamente porque tenemos un minuto. Muy bien, estos son bien bonitos y el color negro, obviamente, con el rojo, llama mucho la atención. Definitivamente. A ver, Fer, los próximos dos. Pasamos con... Y estos se usan mucho en Brasil, obviamente, pero sí queremos que... No, se fue con ella. No, se fue con Fernando. Que se adopte esta moda aquí en California para el hombre que va al gimnasio, que dedica mucho tiempo a su cuerpo. Creo que es importante saber que realmente si uno cuida su nutrición, va al gym y todo, ¿por qué no? Mostrar y no taparse tanto, ¿no? Perfecto. Y el que no va al gimnasio, si se pone estos pantalocitos, va a rebajar 20 libras. Eso viene también. Muy bien, gracias. Gracias. Cariocawear.com Gracias de mi parte, pero también de parte de Fernanda. Patricia, te amo. Especialmente, Fernanda. Gracias, ¿qué tal? ¿Les gustó? No tanto como a ti, mi estimada Fernanda. Oh, nunca sabes. Bueno, llega el momento de enlazarnos con Gaby Seisier, que nos tiene la información del tráfico y también del cliente. Muy buenos días, Gaby. Hola, ¿cómo están? Son las 7 y 19.